Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Las Perversas Solteronas, pero antes voy a comentar un error que cometí en el vídeo de ayer cuando hablé de la película Historia Macabra, que dije que el director John Irving era el director de Tarde de Perros y el director de Conan el Destructor. Me equivoqué. Tarde de Perros la dirige Sidney Lumet, la película de Al Pacino, y Conan el Destructor, Richard Fleischer. ¿Por qué quizás me equivoqué? Porque yo tengo una especie de... No es una revista, en realidad me lo dieron de pequeño, alguien que empezó a pegar como hojas de revistas que hablaban sobre la filmografía de Arnold Schwarzenegger y se hizo como una especie de revista, pegando artículos de películas de Schwarzenegger de la época de los 80, a mí me lo dieron esto cuando yo era pequeño, pues hicieron como una especie de revista y me la dieron, no me acuerdo quién me la dio. Entonces venía la filmografía y entonces sé que una película era dirigida de... O sea, de Arnold Schwarzenegger la dirigía a John Irving. Era ejecutor. Pero no sé por qué, no sé por qué se me mezcló ahí, de que era Conan el Destructor y no sé por qué se me mezcló de que la de Tarde de Perros era de John Irving, cuando Tarde de Perros es de Sidney Lumet y la de Conan el Destructor de Richard Fleischer. John Irving dirigió ejecutor de Schwarzenegger y también esa de con su propia ley de Patrick Swift. Nada, quería simplemente comentar ese rol que digo, coño, me equivoqué. Las dos películas que nombro de este director resulta que no son de él. Pero bueno, Las perversas solteronas. Película británica de la productora Tygon, una productora que, digamos, que siempre ha estado como en un segundo plano. En primer lugar teníamos a la Hammer, que era la productora insigne del cine de terror británico. Luego la Mikus, que era como que estaba siempre de segundona, pero durante los años 70 pegó bastante. Incluso había películas de la Mikus que tenían más éxito que las de la Hammer. Y luego por ahí estaba la Tygon, que simplemente era la productora de Tony Tenser y pues hacía sus películas y tal. Y bueno, pues es una de las películas de la Tygon. Es una película que, bueno, se deja ver, pero no es que sea la gran cosa. Una película muy flojita. Es que le falta. Tiene momentos muy buenos, ojo. Tiene momentos muy buenos. Y la trama está muy bien. Pero es que hay momentos en los que parece como un telefilm, y más que un telefilm, es un serial de estos que hacían en los años 70. Una película con muy, muy poco presupuesto. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pero llega un momento en que tiene demasiado diálogo de relleno. No son diálogos que aporten nada. Y ya digo, al final parece más como una teleserie de estas dramática que una película de terror. O el argumento es, pues como bien dice el título, las perversas solteronas por dos hermanas que están solteras, ya son mayores, viven en una zona de campo cerca de una base militar. Y entonces parece ser que están muriendo soldados de la base por la zona, es una zona así como boscosa, y están muriendo, siendo atacados por lo que creen que es un animal salvaje. Están siendo todo, pues los encuentran totalmente desgarrados y piensan que ha sido un animal salvaje que los ha estado matando. Los asesinatos no se ven. O sea, nunca vemos a ese animal o a esa criatura. Nunca vemos cómo ataca. O sea, la cámara se acerca a la víctima, empieza la cámara a moverse, y luego ya pues te ves al tipo pues lleno de sangre, lleno de cortes y con sangre. Por lo que digo de que es una película de muy, muy bajo presupuesto. Pero bueno, no molesta el hecho de que se vea simplemente la cámara acercarse, moviéndose el tío gritando y luego se vea el cadáver. No molesta porque eso también enciende la imaginación. O sea, tú ya empiezas a pensar que será ese ser o esa persona o ese animal que los está atacando. ¿Será un ser humano? ¿Será una criatura monstruosa? ¿Será un animal salvaje? No lo sabes, ¿no? Simplemente lo que ataca va como acechando entre la maleza y de repente pues ataca a estos soldados. Solamente ataca a soldados. Y ¿por qué? No porque haya una base de soldados cerca y las únicas víctimas sean soldados, sino hay un soldado que está con una chica pegándose el lote en un pajar y ataca al soldado pero a la chica, ¿no? La chica queda en shock y entonces tampoco puede dar una descripción de de lo que ha atacado a ese soldado. Pero bueno, a todo eso sabemos más que nada por el título aunque el título original era La bestia en el sótano si no me equivoco. Creo que era el título original. Pero bueno, no hace falta ser muy inteligente para saber que estas hermanas tienen algo que ver con eso que está matando a los soldados porque ya te dice el título Las perversas solteronas y vemos que son las mujeres que viven ahí cerca de la base se enfoca mucho la película en ellas en conversaciones que tienen entonces ya desde el principio sabes que algo tienen que ver con aquello que está matando a los soldados. Luego ya si te tiras al título en inglés La bestia en el sótano pues ya piensas de que tienen alguna criatura encerrada en un sótano y es esa criatura la que está matando a los soldados. No tarda mucho en saberse esto no sería un spoiler porque no tarda mucho en saberse realmente lo que sucede no del todo lo que sucede realmente como digo el título original te lo dice o sea tienen a alguien o algo encerrado en un sótano una habitación que tienen en el sótano lo tienen tapiado y resulta que ese alguien o algo ha excavado un hoyo y ha hecho un túnel y en ese túnel pues sale al exterior y sale al exterior ataca a esos soldados y luego vuelve lo han tenido ahí como alimentando un poco como ese gemelo malo que en el capítulo de los Simpsons o en la película ¿Por qué llora Susan? siempre pues ese gemelo malo que tienen escondido en una habitación en este caso pues en el sótano y lo están alimentando y bueno pues se va escapando y va matando ahora ¿Quién es? eso no se sabe ya pues hasta el final de la película pero ya sabemos de que ellas están preocupadas porque han averiguado de que ha hecho un túnel y que está saliendo al principio cuando descubren de que están muriendo soldados es como que ya se huelen algo pero bueno al final cuando averiguan de que realmente es eso que tienen encerrado en ese sótano el causante de las muertes de los soldados bueno pues intentan tapar el agujero pero al final esa persona o criatura consigue salir siempre y bueno pues eso es la película como digo el argumento está bien está interesante que será lo que tienen encerrado el que se preocupen estas mujeres de que no salga de que no vuelva a matar lo que tienen en el sótano hay una escena que crea mucha tensión de una enfermera una chica joven que va a cuidar que va a cuidar a una de las hermanas que está un poco enferma y una de ellas entierra el cadáver de un soldado que encuentran para que no lo encuentren ¿no? y sospechen de que pues de que ha sido algo que tienen en casa de ellas o que han sido incluso ellas porque lo encuentran en la propiedad de ellas y pueden registrar la casa y tal el caso es que esa escena crea bastante tensión cuando la chica entra a la casa no encuentra la mujer que tiene que cuidar la otra a la vez está arrastrando el cadáver parece ser que esa criatura está como vigilando a la enfermera y puede atacarla esa escena crea mucha tensión y luego la escena final cuando ya se descubre todo y tal pues también es una escena que está bastante bien realizada pero por lo demás es una película muy floja una película en la que se basa mucho en los diálogos de estas dos mujeres pero diálogos de relleno diálogos de que una está un poco enferma la otra como que vive en su mundo de fantasía y venga diálogo venga diálogo yo entiendo de que al ser una película de poco presupuesto bueno pues tampoco querían hacer una gran matanza ni mostrar a esa criatura o lo que sea mostrarlo antes de hora bueno pues le dieron mucho diálogo pero diálogos prácticamente insustanciales y llega un momento en que la película llega a ser cansina porque parece que estáis viendo como digo una teleserie de estas dramáticas con dos hermanas que están ahí contándose su vida spoiler bueno pues voy a hacer spoiler venga sí una película que es recomendable es que no podría recomendarla porque hoy día vista a una persona joven no le va a gustar porque le va a parecer una película aburrida incluso si eres amante del género y te gusta el cine clásico quitando un par de escenas o el argumento que te puede atrapar es una película muy floja desaprovecha mucho ese argumento que tiene pero bueno ahora va pues la parte con spoilers ¿qué es eso que tienen en el sódano? pues tienen a su hermano resulta que el padre de estas chicas de estas mujeres era militar y se trastornó por la guerra entonces volvió a casa trastornado le pegaba a la madre le pegaba a ellas el caso es que luego pues la mujer se quedó embarazada y tuvo a un hijo un hijo que criaron ellas como si fuera hijo suyo un hermanico pequeño y pues lo criaron ellas cuando el hermano se hizo mayor que ya habían muerto los padres y tal pues el hermano quería ir a la guerra también quería ser soldado como el padre y quería ir a la guerra ¿qué pasa? que las hermanas que lo querían tanto a este hermano pues no querían que fuera a la guerra porque saben lo que le pasó a su padre que vino trastornado y no querían que eso le pasara a su hermano por lo tanto le drogaron la comida y lo metieron en ese sótano primero esperando a que acabara la guerra y luego ya pues lo dejaron ahí porque el tipo ya enloqueció y claro se crió como una bestia al final cuando sale de ese sótano pues el tipo con la barba larga el pelo largo las uñas largas lo que no sé es como tiene tanta fuerza viviendo ahí dentro prácticamente comiendo lo que le dan y en plena oscuridad pero bueno la fuerza al final de lo salvaje de la locura ¿por qué mata solamente a soldados? pues porque mata a aquellos el reflejo de aquello que él quería ser y que no pudo ser él quería ser soldado y no pudo ser por lo tanto él creó dentro de sí un odio hacia los soldados era como que yo deseaba ser eso pero me han privado de aquello que deseaba entonces mato a aquel que me hace ver todo lo que he perdido durante estos años y él sí que ha podido conseguir y bueno y poco más que hablar de la película ya creo que me he extendido demasiado para hablar de una película que no merece la pena dentro del cine de terror británico de aquella época de los años 70 tenemos películas mucho mejores que esta pero bueno como curiosidad y si sois completistas pues os puede parecer por lo menos curiosa en fin espero que os haya gustado el vídeo dentro de poco comentaré otra película que se estuve muy felices y hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!